La espinaca es un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales, que en comparación con las carnes, aporta pocas calorías y no contiene grasas. Es también rica en fitonutrientes, especialmente el beta-caroteno y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con propiedades antioxidantes que nos protegen del daño celular. Sus tallos son más ricos en fibra que las hojas. La espinaca es rica en vitaminas y minerales. La espinaca, cuyo nombre científico es espinacea oleracea, pertenece a la familia de las amarantáceas, que no podió de áceas, al igual que las remolachas, la quinoa y la celga. Crecen muy bien en climas templados, siendo hoy en día Estados Unidos y China, entre otros, los países productores más importantes. Están disponibles durante todo el año. Propiedades nutricionales. La espinaca está compuesta mayormente por agua. La cantidad de grasas e hidratos de carbono es muy baja pero es uno de los vegetales que más proteínas contiene. Es rica en fibras, especialmente los tallos, resultando muy beneficioso para nuestra salud. Es una excelente fuente natural de vitaminas y minerales. Dentro de los minerales se destacan el calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso y fósforo. En cuanto al contenido de vitaminas, la espinaca es rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, como así también vitaminas del grupo B, B6, B2, B1, y ácido fólico, vitamina B9. Asimismo, contiene sustancias antioxidantes como los flavonoides, y carotenoides, la luteína y la asiaxantina, neoxantina. También es una buena fuente de ácidos grasos omega-3. Beneficios para nuestra salud. Promueve el transporte y depósito de oxígeno en los tejidos. La espinaca es una excelente fuente de hierro. El hierro forma parte del grupo M-O-M que forma parte de la hemoglobina y la mioglobina. Estas son proteínas que transportan y almacenan oxígeno en nuestro organismo. La hemoglobina, proteína de la sangre, transporta el oxígeno desde los pulmones hacia el resto del organismo. La mioglobina juega un papel fundamental en el transporte y el almacenamiento de oxígeno en las células musculares, regulando el oxígeno de acuerdo a la demanda de los músculos cuando entran en acción. Aumenta la fuerza muscular. Según estudios publicados recientemente, son los nitratos presentes en la espinaca, los responsables de aumentar la fuerza en los músculos. Ayuda a bajar de peso. Es ideal para incluirla en un plan de comidas para reducir el peso, debido a su bajo contenido calórico y su gran aporte nutricional. Favorece el tránsito intestinal. La fibra que contiene promueve el buen tránsito intestinal y a la vez causa sensación de saciedad, ideal para adelgazar. Promueve la energía y vitalidad. Interviene en el transporte de energía en todas las células a través de unas enzimas llamadas citocromos que tienen al grupo M o M, hierro, en su composición. Ayuda a prevenir enfermedades. Debido a la acción de sustancias antioxidantes, especialmente la vitamina A y C, se previene el daño celular causado por radicales libres. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas y el cáncer. Previene la aterosclerosis, ya que estos antioxidantes en forma conjunta, evitan que el colesterol se oxide, y se forme el L, D, L, colesterol malo. Beneficia a mujeres embarazadas y niños. Debido a su contenido de ácido fólico, vitamina B9. Mejora la visión. La vitamina A, a través de un derivado llamado 11-cisretinal, se combina con la opcina, y forma la rotpocina en los bastones de la retina. Los bastones son células fotorreceptoras de la retina responsables de la visión a baja luminosidad. La deficiencia de vitamina A y como consecuencia la falta de síntesis de rhodopsina, causa ceguera nocturna. A su vez, la presencia de luteína y ciaxantina, por su sacción antioxidante, previene la degeneración macular y protege contra el desarrollo de cataratas. Recientes investigaciones han descubierto que estos carotenoides son solubles en grasa. Por ello, el consumo de espinaca acompañado de algún alimento rico en grasas como el huevo o frutos secos, favorece la absorción de estos nutrientes. Mantiene la presión arterial balanceada, gracias a los minerales magnesio y potasio que contiene. Un reciente estudio reveló que ciertos péptidos, aminoácidos, presentes en la espinaca, inhibiría a la enzima convertidora de angiotensina primero, que convierte la angiotensina y en angiotensina segundo, la cual a través de su función vasoconstrictora aumenta la presión arterial. Además su alto contenido en potasio y la poca cantidad de sodio que contiene, favorece la eliminación de líquidos en exceso de nuestro organismo favoreciendo a personas que padecen de hipertensión. Recomendaciones. Selección. Al comprar espinaca, elija aquella cuyas hojas tienen un color verde brillante, con tallos frescos y crujientes. Opté en lo posible, por espinacas de crecimiento orgánico. Evite aquellas de coloración verde amarillentas o con hojas dañadas. Almacenamiento. Debido a que la espinaca es un vegetal delicado, se recomienda guardarla en el refrigerador o heladera para mantener sus propiedades nutricionales y su sabor. Guardarla en bolsas plásticas antes de refrigerarlas, sacando la mayor cantidad de aire posible. No lavarlas antes de refrigerarlas, ya que el agua las arruinará antes de tiempo. Si se almacena apropiadamente, la espinaca se conservará fresca alrededor de 5 días. Preparación. La espinaca debe lavarse bien antes del consumo para retirar toda presencia de tierra. Descartar las hojas y los tallos que estén decolorados o dañados. Cortar 2-3 centímetros del final del tallo. Lavarlas en un bol con agua, cambiando el agua un par de veces hasta que no haya más residuos de tierra. Dejar escurrir en colador. Los tallos se pueden cocinar junto con las hojas. En el caso que sean grandes y más duros, es conveniente separarlos y cocinarlos 2 minutos antes de agregar las hojas. Cocción. La mejor forma es hervirla en forma rápida, un minuto. Dejar hervir el agua en un recipiente, agregar la espinaca, cocinar por un minuto sin tapar, retirar del fuego y colar. No hervir por largo tiempo ya que perderá gran parte de sus nutrientes. Gracias. 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 Gracias.